Interpol México Organizaron el toler sobre el crimen farmacéutico y productos que afectan la salud de los consumidores con el fin de Fortalecer el trabajo entre países e instituciones que combaten el narcotráfico En el taller se presentan temas como la situación actual, maudos operandi, tendencias, rutas y retos respecto a los delitos que afectan la salud en el país Asimismo, se abordan temas desde la perspectiva del sector privado sobre este tipo de delitos a nivel internacional, entre otros Dado al papel fundamental que juega la industria farmacéutica en materia de salud, se buscó a expertos de empresas dedicadas a la Fabricación, transportación, y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y la prevención de las enfermedades para que presidan Los talleres se informen a las autoridades y coadyuven en la lucha contra estos delitos Debido a la complejidad que generan las drogas sintéticas, es de suma importancia que exista cooperación entre las autoridades responsables y las empresas farmacéuticas para Maximizar las capacidades de investigación y diseñar planes de acción efectivos La venta de droga puede ser el inicio de Otros delitos que afectan a tu comunidad Si conoces de personas que se dediquen al comercio de estupefacientes, note De fármacos de marca y genéricos ya que su práctica es una importante causa de mortalidad y morbilidad Durante la capacitación se abordará sobre la importancia de los precursores químicos dentro de la problemática del tráfico internacional de estupefacientes A la apertura del taller acudieron Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria de Seguridad Pública, el oficial de inteligencia criminal de Interpol, Félix Avellan, y Oscar Santiago Quintos, responsable de la Oficina Nacional de Políticas de Drogas de la Fiscalía General de la República Con información de gop.mxfoto, FGR, Moisés PABLOCUARTOSCUR, la cuenta de Twitter arroba FGRMéxico y Zona Centro Anímate a comentar Queremos saber Tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments